Un, dos, un, dos, eh, eh Que va volando muy alto Y no quieres mirar a tu alrededor Que después que te comprometiste Desde que nunca tuviste Lo que en realidad nunca te gustó En falsa vanidad seguiste en tus maneras Y no has cambiado nada o eres lo que eras Eres solo una postal Eres una muestra Solo algo que decir Destinado a morir después de la propuesta Eres solo una postal Que fuera una respuesta La tienes en tres momentos Pero solo el tiempo se sabe sentirla Eres solo una postal Fácil para la venta Solo para lucir Solo para escribir Y lo demás no cuentas Como una postal Que fuera una respuesta La tienes de momento Pero solo al tiempo se sabe si es cierta La tienes de momento Pero solo al tiempo se sabe si es cierta Y lo demás no cuentas Y lo demás no cuentas Y lo demás no cuentas No cuentas Y lo demás no cuentas Y lo demás no cuentas Y lo demás no cuentas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!